A Melisa y a Rango Álvaro de Chirana Venga a Rami Vamos a Talita ¡Vamos! A Melisa y a Rango Dejada a Juan Ivo Revolano Para la Inmidencia Que es el sonido ¡Venga! ¡Vayasito! ¡Nula! Con la Chirana Tu cariño La Lilea También Con la Chirana Tu cariño La Lilea También Amores que tendrán Que se acelarán Pero mi corazón Cariño no tendrán Amores que tendrán Que se acelarán Pero mi corazón Cariño no tendrán ¡Megasito! ¡Megasito! Bésito! ¡Megasito! Con la chilana no me trajo tu cariño Dale leyes también, mi amor Con la chilana no me trajo tu cariño Dale leyes también, mi amor Amores me tendrán, riqueza te darán Pero mi corazón, mi cariño no te traes Amores me tendrán, riqueza te darán Pero mi corazón, mi cariño no te traes Dale leyes también, mi cariño no te traes Amores me tendrán, riqueza te darán Pero mi corazón, mi cariño no te traes Amores me tendrán, riqueza te darán Pero mi corazón, mi cariño no te traes Pero mi corazón, mi cariño no te traes Amores me tendrán, riqueza te darán El chilo Amores me tendrán, riqueza te darán Amores me tendrán, riqueza te darán Amores me tendrán, riqueza te darán